En Barranquilla me quedo Vamos a bailar y a gozar en Canadá Dejo me esperen en casa pa' que no voy a llegar En Barranquilla me quedo, tengo yo en mi lugar En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo Como los calles son deformando, la batalla de flores saltando Ya voy a llevar mis hojas sobrando, les paso de moda bailando Para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa ¡Ay! ¡Se formó el desorden! ¡Bien! 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 En que no va a dejar de ver de la tumba, mi gente vacila la fiesta Todos en uno bailando, saltando, cantando hasta que amanezca Y es pura alegría, se vacila de noche y de día La pasamos de maravilla, sin pensar nos quedamos en quilla Vamos a bailar y a gozar en Canadá Que no me esperen en casa pa' que no voy a llegar En barranquilla me quedo, vivo yo en su pura En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo En barranquilla me quedo Los juntos ya son desformando La batería de flores saltando La mañana me inició ya sobrando Les paso de moda bailando Para brisa, para brisa, para brisa, para brisa Parabrisa, 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 parabrisa ¡Ay! ¡Se formó el desorden! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! En parraquilla me quedo pa' gozar el carnaval ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! En parraquilla me quedo pa' gozar el carnaval ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! En parraquilla me quedo Vamos a bailar y a gozar el carnaval Que no me esperen en casa pa' que no voy a llegar En parraquilla me quedo, digo yo, es mi duda En parraquilla me quedo, en parraquilla me quedo En parraquilla me quedo, en parraquilla me quedo Que los juntos ya son deformando La batalla de flores sacando La batalla me quedo, en parraquilla me quedo andando Les paso de moda bailando Parabrisa, 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 parabrisa Arriba, 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 arriba